Bienvenidos a este capitulín muy muy pero muy cortito de Slime Rancher Algunos de vosotros ya sabéis que hoy he estado intentando hacer directo y ha salido mal No sé qué le pasa, pero ya no puedo ni grabar Minecraft porque me va mal el Minecraft El Pug ya me iba mal desde el minuto uno Y ahora Slime Rancher pues también me va mal Os quería explicar por qué no he traído esta semana y poco esta serie, ¿vale? Vamos a aprovechar y os lo explico mientras jugamos un poquito Ya que el directo pues no ha funcionado, os lo quería explicar en directo para que no fuera tan ameno Y así responder algunas preguntas mientras farmeábamos materiales y cosas que vamos a necesitar Bueno, materiales no, dinero en este caso, ¿vale? Y muchas frutas y cosas, pero ya habéis visto lo que habéis podido ver ese directo Que no voy a subir porque ha sido un desastre Me va muy lag todo, horroroso, muy pero muy horroroso Bueno, os explico chicos, no he dejado esta serie, me sigue encantando este juego La verdad que es uno de mis juegos favoritos Pero no quiero traer la serie sin Cam Y yo ahora mismo no tengo muchas ganas de grabar con Cam No sé por qué, pero no tengo ganas No me apetece, aparte de que es más coñazo que grabar normal, ¿vale? Entonces pues no he traído la serie básicamente por eso, ¿vale? No es porque no quiera o por cualquier otro motivo Sino solo por eso Que diréis que es una tontería Pero es que si no, no veis el vídeo y sé que os gusta más con Cam Así que por eso mismo para explicaros por qué no he traído esta serie Porque aunque muy poca gente vea esta serie, la ve Y la gente pues quiere saber por qué no lo he subido ¿Dónde está el cuarto slime? Vale, están aquí Es que a veces vuelan y salen fuera y tengo el inventario muy lleno Pues eso, no la he subido básicamente porque quiero traerlo con Cam Y no me apetece traer la Cam No estoy con esos días, no sé Llevo bastante, hace bastante que no he traído capítulos con Cam por eso Pero bueno, que en este capítulo vamos a hablar un poquito No os voy a dejar sin capítulo de Slime Ranger Y a ver si para el próximo día, mañana estoy mejor Porque encima hoy pues... Ay, que tenía que hacer esto Que lo he empezado en el directo y me he olvidado Pues eso, que vamos a hacer esto un poquito por encima Vamos a dar de comer a los pequeños ¿A qué hay para dejar? Sí Me habéis dicho en los capítulos anteriores Que cada animal tiene su comida favorita, ¿vale? Entonces si le damos de su comida salta el doble de plot Pero ahora mismo no sé quién tiene quién La verdad, si os digo la verdad Solamente tengo claro que a este le gustan los libores Es lo único que tengo claro Ay, a este le encantan los estos Mira, 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 mira ¿Ves? Ahora lo comerá y soltará dos ¿Veis que ha soltado dos en vez de uno? Pues eso es lo que pasa Voy a dejarle los rábanos estos Que no habéis visto cómo los he conseguido Pero los he conseguido con eso de ahí, ¿vale? Consiguiendo de estas cositas Pasándose las misiones Es que es muy importante que me las pase para conseguir dinero Porque es que Quiero conseguir el siguiente nivel en el rancho Y cuesta una barbaridad y media La verdad Os doy de comer a vosotros Vosotros ya tenéis Necesito Por partes mías Necesito De estos Que no tengo Y les he dado de comer a todos, ¿verdad? No, no, no Bien, bien, bien Es que necesitamos para la misión de estos Pero no, que no comen Comer, por favor Alguien tiene que comer, ¿no? Nadie quiere comer A nadie le gustan Pues necesito de estos para la misión Y la señora no parece que A ver Con que comáis una de esas me dais dos Pero da igual Pues eso, chicos Vamos a intentar ahora conseguir cositas No nos queda mucho de serie, en verdad Porque ya hemos visto casi todo el mapa Vamos a ir ahora a este capítulo a buscar el otro mapa No sé dónde me he quedado Aquí hay algo Que no recuerdo si he ido Si os digo la verdad No recuerdo si he ido ahí Yo creo que no he llegado tan lejos No, no, no Nos queda por ver parte del mapa Pero no la veremos ahora Porque quiero grabarlo con Khan Que sé que os gusta más Entonces vamos a farmear un poquito Que me habéis dicho Que no avance mucho Fuera de cámara Así que vamos a farmear un poco A ver si recuerdo Si hay algo más que os tenga que enseñar Esto de aquí Es el telepora Esta zona, vale Me gustaría Ah, sí Podríamos intentar Esto es lo que quiero Mira, pues esto me lo llevo ¿Me puedes dar otro? ¿Tú qué comes? Fruta No tengo fruta Pues quiero intentar darle de... Agua Mágica a estas cositas Y aquí hay uno Pero falta el otro Aquí había una de estas Que ya las abrimos Y por aquí no hay nada Bueno, vamos por partes Que luego me lío Me enrollo un montón Vamos a intentar no ver nada Que no hayamos visto Y hay que buscar uno de agua Había pensado que podríamos utilizar Los teleports Para conseguir ir de un lado al otro Y dar de agua todo esto, vale Darle agua porque aquí no puedes llegar Aquí no llegas Bueno, a ver, por partes Esto lo necesito para dárselo a esta señora Dime que es uno Vale, es uno Necesitamos uno Uno del otro Que esto ya está Me encanta este slime Es mi slime favorito De verdad, chicos A ver si un día de esto Lo podemos juntar con otro A ver cuál me gusta más Y sustituimos al señor enfadado Que no lo alimento nunca Y por eso está enfadado Pobrecito Este y por otro lado Nos faltaría Uno de estos Ok, que tenemos Genial Pues mira, perfecto Oigo de vez en cuando Ruidos muy raros Que antes no oía Que hacían los slime Y no sé si es que hacen Cosas especiales Y esto ¿Veis que hay un tiempo? Antes no estaba Mola muchísimo lo del tiempo Está muy bien Ah sí, otro cambio Que hemos venido de ahí Pero no os lo he enseñado He puesto Como más zonas Como habéis dicho Que cada uno tiene Una fruta O un vegetal Únicamente una comida favorita Y le da el doble Pues entonces he creado Ya de todo Vamos a dejar aquí uno Y aquí otro De estas apenas hay Están reproduciéndose las otras Yo no quiero esta Quiero las otras Que son nuevas Voy a llevarme unas cuantas de estas Estas en verdad No las queremos Bueno si las queremos ¿Vale? Porque hay algunos que tienen comida favorita Esta Pero que de estas solamente hay dos Hay dos De color y ya está Pobrecitas Pues eso Que he hecho toda la zona Que hemos venido antes Al principio Ahí abajo Que no voy a ir ahora Porque en verdad Porque en verdad no necesito ir Voy a dejar aquí estas Ok Llenamos estas Y de las normales Ya es que tenemos un montón Ya están Las normales Se han llenado todas Se han llenado todas Que bonito Me encanta Así que vamos a intentar A ver si podemos conseguir El siguiente nivel El siguiente nivel De la zona esta Voy a dar de comer A los pequeños Rápidamente No Tú eres vegetal A ti este A ti este Ok Comet He estado dando vueltas Por todo el mapa Vale Para conseguir los tesoros Estos azules Y he conseguido muchas cosas Pero aún no se me ha desbloqueado El siguiente tesoro Eh no Esto no es Cartus maceta Uy Esto tiene buena pinta Necesitamos Teleports Tecnología Vale Tenemos el verde Y tenemos este Tenemos varios Vale 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 Pues vamos a utilizar este Fabricar Y nos lo vamos a llevar Ok Porque vamos a conseguir El agua esa poderosa Mágica Y vamos a intentar Llenar todo De verde Porque es que me encanta Pero muchísimo Y además No es algo ultra mega importante A lo mejor Si desbloquea la puerta Puede ser Puede ser Pequeños Puede ser Bueno nos vamos De aquí creo que no me estoy dejando nada Y este El siguiente nivel Cuanto es 40 Creo que si El siguiente Y me da otro troceo de estos Pero yo quiero ser oro Ay El nuevo slime Ay ojalá No nos encontremos Con el nuevo slime Porque no quiero grabarlo Que no lo he visto Me falta ese En verdad solamente nos falta este Porque todos estos Los tenemos Todos estos Cersei me habla Cersei cuéntame Como miro tu mensaje Que nunca leo Tuve una año Es que son cosas muy raras No quiero leerlo Son cosas muy muy Pero muy raras Podemos Mientras pasa esto Lo rojo Vamos a ir a por el mapa Que es otra cosa ¿Dónde lo encontré? Lo encontré chicos Lo encontré Pero ahora no sé Dónde era Era por aquí Era por aquí En una zona subida De aquí Pues no sé si lo voy a encontrar En verdad Teníamos que subir A una de estas cosas Está por aquí O sea Era una de estas Seguro Que me puse a buscar Como os he dicho Tesoros de estos Y encontré el mapa Y fue como Ay lo voy a dejar Que llevamos capítulos y capítulos Detrás de este mapa Y nunca lo encontramos Lo voy a dejar Ay 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 Aguántate ahí Aguántate ahí No No te caigas No te caigas Vale Yo hice un recordatorio Pero como ha pasado tanto tiempo Pues ya no me acuerdo Creo que era Donde estaba No lo sé No lo sé Si nosotros veníamos por aquí Creo que era por ahí No lo sé Vamos a dar una vuelta rápida ¿Vale? A ver si conseguimos subir ahí arriba Por aquí Aquí sí vamos a conseguirlo Tenemos que subir Y está por esta zona Vale Aquí no era Porque esto nos vamos a otro sitio Ahí está Miradlo Ay el mapa está ahí Al fin El mapa que nunca encontrábamos Y en verdad Está escondido Pero tampoco tanto O sea no está tan escondido Hola Señor mapa Oh que bonito No me lo esperaba Sí mira que el biomasa Sí Pero es muy bonito Está muy bonito Ya tenemos el mapa Sí No me lo creo Hemos conseguido el mapa Después de tanto tiempo Nos vamos a volver Por un momento Pensaba que era el de la moneda Nos vamos a volver A casita A casita A casita Y vamos a ir a buscar Otra cosita más A ver Os doy de comer Os doy de comer Y la gallina Para allá Ala Y vendemos Bueno no Lo vamos a tirar aquí Que nos puede venir bien Y vamos a ir a la segunda cosa Que la segunda cosa es por allí Vamos a darle a las máquinas Un poquito a las máquinas Que esto es todo lo que hago Fuera de cámara chicos Lo que estoy haciendo ahora En este capítulo Menos lo del agua Que lo vamos a hacer ahora Es lo que suelo hacer Fuera de cámara Vale Y el mapa Que el mapa era inesperado Al fin lo hemos encontrado Dichoso mapa El dichoso mapa Vamos a ir por aquí Porque aquí está El señorito Por aquí tengo también Ah no Solo puse dos Solo puse dos Y nos queda esa urna Aquí está el dichoso Mineral este Que no me sale el nombre Indigo Que solamente crece aquí Vale Entonces pues estoy Farmeando aquí Constantemente todo esto Y para no estarme mareando He puesto aquí la otra Vale Está aquí mejor Mucho más cómoda Yo creo que tengo Todas las Las esferas estas Las que tenemos allá Pero azul Encontradas Creo que sí No lo sé Es que no sé Si cuando lo consiga Se me va a desbloquear El siguiente nivel Que sería la violeta Y sé que hay violetas Que hemos visto muchas violetas Por lo menos yo he visto muchas Y muy escondidas La verdad Metemos esto aquí Y nos vamos a hacer La única cosa Que me apetecía hacer La verdad Pero hemos hecho tantas cosas En este capítulo Y luego voy a tener que darles De comer a todos otra vez Que es intentar Lo del agua Se me ocurrió el otro día Lo de los portales Y es como va Voy a intentarlo Vale Ha aparecido una bola Que era la que cayó antes Claro, claro Vale, vamos a ver Era la E O la T La T Vale Tenemos que construir Un portal Cerca de aquí Vamos a ponerlo aquí Porque aquí le llegamos Al otro Vale Tenemos un portal No sé si esto funciona Vale Ok Y ahora tenemos que ir Al otro sitio Que es donde está el agua Si no me equivoco Era por aquí Pues llegamos aquí Y aquí hay que ver Donde se puede poner El portal A priori En ninguna parte Aquí, aquí Está perfecto Vamos, está perfecto Esto es para hacerlo así Vamos, seguro Me apuesto A que esto se hace así Vale Ahora pillamos El agua Ok Nos metemos corriendo Por el portal No No, 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 no No, 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 no Me estoy liando Vale Cinco Tenemos por aquí esto Y por el otro lado Corre, 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 corre Tenemos esto de aquí Vale Y ya no me llega a ningún otro lado ¿No? Ya no hay más No, ya no hay más Vale Pues vamos a volver a hacer lo mismo Pero ahora nos llevamos el portalito este A ver Vente conmigo Destruye este te falto Y su Vale Pues tendremos que volver a construir el otro Por un momento he dicho que lo perdía para siempre Y me he quedado como No No puede ser Vale Molaría que se llenara todo En verdad Absolutamente todo Por aquí hay alguna otra flor No nos pasemos ninguna No Por aquí no hay ninguna flor Vale Pues seguimos al siguiente nivel A lo mejor Puede ser que todo esto Que estamos haciendo Desbloquee esta zona Que no hemos ido Porque hay como una especie de portal Parece ser Pero como todavía no hemos ido Pues no tengo ni idea Pues bueno Ya estaría chicos Más o menos estaría Lo voy a dejar aquí No quiero hacer un capítulo ultra mega largo ¿Vale? Pero más o menos lo tenemos La idea es eso Es intentar Pues llenar todo Voy a dejar el portal ya preparado Ya que estamos por aquí Y nos meteremos aquí por la derecha Para activar Vale Pues si hemos perdido el portal Pues si hemos perdido el portal Pensaba que me lo devolvía Como las demás cosas Pero no ¡Buah! Pues entonces va a ser un coñazo muy grande Muy grande No No, 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 no Que no tengo ¿Estalló? Pues estalló solo Qué gracioso Ha estallado solo Qué mono Bueno Voy a terminar aquí el capítulo Ya veré cómo lo hago Porque ya veo que lo de los portales No funciona mucho Porque me los quita Y no quiero que me los quite Bueno, podemos hacer muchos portales Y farmeamos mucho también Pero bueno Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Que me perdonéis Por un lado el caos del directo que ha habido Y que haya tardado tanto Y espero que el próximo me dé Y que sea esta semana Por traerlo con Cam Porque de verdad es que me apetece Traerlo con Cam Y qué bonito que es esto Ay, me encanta Bueno, chicos Ya sabéis Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta Dios Chao Chao